Como os he dicho, en este unboxing nos ha venido otra vez este de aquí, que son estas golosinas que te da Norma, que son así como si fueran ositos Haribo, super guay. Entonces aquí hay cosas mías y cosas de mi pareja. He tenido un problema, como os estaba diciendo, con que me enseñe a Iba. Yo quería comprarme que me enseñe a Iba al tomo 20, piruita agotadísimo, y no lo pude encontrar, lo busqué de segunda mano, pero el chico me contestó, pero luego ya no me volvió a contestar, y era como, vale, lo he buscado por todas partes, o sea, está agotadísimo, super agotado, por todos lados, es que sí, es que he buscado todas las tiendas, y todas están agotadísimas. Entonces, voy a empezar este unboxing con mangas que no he cogido yo, no son míos estos mangas. Yo de este unboxing mío es un tomo, y lo otro que os tengo que enseñar, ya sé que es todo mío, pero de este que os voy a enseñar hoy, sólo hay una cosa mía. Entonces, os enseño el que se ha cogido. Ya os digo que lo suyo, yo no me lo, ni voy al día, ni me lo he leído nunca, ni me atrae, ni... No, no. Uno sería este de aquí, que es Seraph of the End, tomo 16, se lo estoy haciendo. Ahora de Seraph of the End, decidme si me equivoco, sí, no es así, pero Norma Editorial, porque está licenciado Norma Editorial, sí, licenciado Norma Editorial, esta hay un pack, creo, creo, que te venden el primer tomo y el segundo por 15 euros, o por ahí, que está súper, súper bien, pero es que a mí no me trae. Bueno, aquí lo tenemos, el tomito de Seraph of the End. ¿Qué más tenemos? También se ha cogido High School DXD, a mí este manga me parece súper fanservice, pero a saco, a saco no, o sea, lo siguiente, yo creo que Prison School ya era un fanservice terrible, me leí, creo que fueron dos capítulos del manga, y fue como, están loquísimos, o sea, era tan... que incluso me acuerdo que te daba como, no asco, sino como que dices, no hace falta esta parte que me estás dando aquí, o sea, no hace falta, pero bueno, no sé de qué va, tampoco High School DXD, tampoco me interesa porque no es un manga que diga, oh, madre mía, sí que es muy fanservice, pero muy, muy fanservice, porque estoy viendo la gran cosa que te dice, esto es muy fanservice, pero bueno, yo sé que esto es muy fanservice. La historia mejor es la hostia, pero, no, no sé que dices, oh, me encanta, madre mía, no. También se cogió él, el Akame Gakill, el tomo 9, creo que este lo tengo yo, porque él se lo estaba haciendo y yo también. Oye, a mí de Akame Gakill me cogí el tomo 10, que es, que se acababa en el tomo 10, Akame Gakill 0, y, a ver, él falta, le falta, creo que con estos dos ya cierra Akame Gakill, ya lo cierra completamente, pero, acá, Akame Gakill 0, o, a ver, él 0 también es fanservice, pero lo saco, que dices, madre mía, dónde vas. Pero bueno, pero bueno. Este es el 10 que te viene con el cofre que él la ha cogido este mes y este hace la tira de tiempo que ya está publicado con el cofre y lo ha podido conseguir con el cofre. La ha podido conseguir con el cofre, o sea, que si, por lo que sea, queréis hacernos con Akame Gakill 0, por el momento, al menos en norma, aún sigue dando el cofresito. Pero no sé si les va a quedar pocos, si no. Pero los de Kimetsu, o sea. Yo, claro, de Kimetsu, me empecé a ver el anime, y del manga, pues, me empecé a ver, desde el tomo que va del arco infinito, a, de delante. Entonces, como yo me los empecé a comprar así, ahora me da mucha pese a comprarlos todos. Sé que son 23 tomos, porque ya dijeron que se finalizaba el tomo 23, que mi cara fue de este manga, y me pensaba que duraría tanto, a ver, no tanto como One Piece, pero que tendría, yo que sé, 50 tomos, o que iba para largo. Y cuando los finalizaron con 23 tomos en Japón, yo me quedé como, espero que me lo hayas finalizado bien, y que no me lo hayas liado. Porque hay muchísima gente que me está diciendo que Shinjeki no creo que el final es una mierda, que el The Promised Neverland, el final es una mierda. Y yo estoy como, de plan, bueno, no lo sé, porque no me lo he terminado, de The Promised Neverland, me faltan poquitos tomos, porque se acaban el 20, yo creo que estoy en el 12. Se acaban bastante pronto, pero, pero, tengo que decir que, yo por ejemplo, de Shinjeki no Kyojin, nos vimos la última temporada final, que eran partido entre dos, que solo en la primera parte, y la verdad, acaba la temporada con, no sé cómo deciros, es como que, acaba y dices, pero, ¿por qué me lo cortas ahora? Y me dejó con mucho hype, no sé si hay mucha gente que dejó con muchísimo hype, y ahora, creo que son 33 tomos, con el cual finaliza Shinjeki no Kyojin, que Norma ya ha dicho, que ha repuesto, de los tomos, creo que de 27, los que faltaban, que salen agotadísimos, que el otro día, os lo comentaba, lo ha repuesto, y a lo mejor, si, por lo que sea, me entra la vena Shinjeki no Kyojin, me compré los últimos tomos. Pero, todo el mundo se está quejando de Shinjeki no Kyojin en el final, y el de The Promised Neverland, o sea, a saco. No sé cómo lo ha podido acabar, no lo sé, pero, es que, es como todo, es como por ejemplo, cuando terminó Fairy Tail, todo el mundo estaba diciendo que era un mal final, que no sé qué, que no sé cuántos, y a nadie le gustó el final. Es que tampoco se puede contentar mucho a todos, porque, por ejemplo, Jorimiya, creo que está también a punto de terminar, creo que termina en el tomo 15, también le falta poco, si os fijáis, Norma va acabando lo que sería mangas top, ya sea con, lo que sería, el de The Promised Neverland, Shinjeki no Kyojin, dentro de la edad finalizará con Kimetsu no Yaiba, dentro de la edad también finalizará Jorimiya, espero que, al terminar estas... Es que están picando la puerta, y me voy muy nerviosa, tío, es como, ¿por qué no cierras la puerta bien? ¡Oh! Entonces, yo pienso que si han terminado con estas series, ahora, yo supongo que cogerán otras series nuevas y tal y cual, yo lo supongo, no lo sé. Otro más de mi pareja, es este de aquí, es el tomo 14 de Serafurtien, que la verdad, no sé quién es este personaje, de verdad, os lo digo, no tengo ni idea, a lo mejor es la mala malísima, y yo estoy diciendo que me encanta. Pero, ¿el fondo, tío? O sea, ¿cómo está hecho el tomo? A ver si se enfoca... ¡Enfóquese! No sé si se enfoca... ¡Ay! A ver... ¿Lo veis? Está súper chulo, están... es que a mí las flores de cerezo me encantan, el Sakura me encanta. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tomo 17, también de Serafurtien, ya veis que se quiere hacer con todo. No sé si le falta poco para terminar Serafurtien, pero... pero bueno, ahí está. Ahora sí viene el mío, ahora sí viene el mío. Es que yo tuve un errorcillo mío, y fue que me cogí, por otro lado, este mismo tomo de Yona, el 30, y lo que me ocurrió es que no me venía con el regalo, ¿sabes? O sea, que tengo este tomo y otro que no viene el regalo, porque... lo cogí pensando que venía el regalo, pero no vino, y mi cara de... ¡En serio! Vienen postalitas, si no me... sí, 30 postaladas, y las postales que venían en el tomo 20 de Kimetsu, no las tengo. ¿Por qué? Porque se ha agotado, agotadísimo. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque yo el tomo siguiente que sale en este mes, yo ya me lo reservé. Porque pienso, eh... hay un regalo muy top, me va a costar encontrarlo luego, yo me lo cojo de preventa. Me lo cojo de preventa. Este es mío, por cierto, no es de mi pareja. Mi pareja Yona, no. No es un anime o un manga que él diga, oh, madre mía, me voy a ver el anime y luego me voy a ver el manga. No. A él le hace escoger entre este y Evangelion, o otro que sea más de peleas, de suspense, y que se queda con esto. Claro. Porque le dije, de plan, no, es que... No, no le vas a hacer ver Yona, ni de coña. A ver, Yona yo no lo he visto. Yo solo me estoy leyendo el anime. Y luego, cuando... Cuando yo me coja y me finalice el manga, que no sé en cuántos tomos está Yona finalizado. Pero yo cuando me finalice Yona del manga, sí que luego quiero ver el anime. Mucha gente me ha dicho que el anime no está finalizado. Yo no tengo ni idea porque de Yona ni idea de lo que sería el anime. Me lo empecé a leer porque Norma hizo una promoción de cuatro euros. El primer tomo y el segundo, que era una promoción que cuando se agotara esta promoción, la primera edición, es como que ya volvía a precio original. Y, de momento, todo lo que sería de Yona, que venía con cosa, lo tengo. O sea, tanto sea cofre, tanto sea otro cofre, con el artbook, todo... Lo tengo. Entonces, es que la ilustración es una pasada. Es que soy muy fan de Hack. Me encanta Hack. O sea, personaje masculino, Hack, me mola mucho. Y Yona me flipa mucho. Me flipa mucho. ¡Ay, mirad qué monos que son, por favor! ¡Mirad qué monos! Tengo miedo porque estoy viendo en el US, lo de los colores, y ha pasado amarillo. Y digo, ahora va a ser cuando pase a rojo y me cague en todo. Pero no, ha vuelto a verde. Cuando he visto el verde, ha sido como mi cara de... De plan, ¡bien! Esto de aquí, lo que te venía, ¿vale? Esto, ya os digo, que lo trae Norma Editorial, que está súper súper bien para todos aquellos que sean fáciles de ir ahora. Si no, pues van a decir, gente... Si, por ejemplo, a mí me das, por ejemplo, yo qué sé, algo así, de Dimension W, o de, yo qué sé, de... Y a mí no me gusta, pues mi cara de... 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 Mirarte y decirte... Bueno... Mmm... A mí ni me va, ni me viene. No quieren bajar las cartas. No quieren... ¡Aún así! Uy, me han quedado cartitas aquí dentro. Me han quedado más. Claro, esto pensad que a la que se agote... ¡Adiós! Muy buenas. Y el envoltorio me encanta, ¿eh? Son 30. Mola mucho, tío. Mola mucho. ¡Ay! Hay algunas... Hay algunas que tengo que decir que son ilustraciones del libro de arte, del artbook. Porque esta me suena del libro de arte. Sí, esta también me suena del libro de arte. Es que... Como todas sean extraídas del libro de arte, es que yo lo tengo. Es que lo tengo en grande. Tenemos esta de aquí, me parece súper chula. El peinado... ¡Wow! Y son dos trencitas, ¿sabes? Pero... Que le quedan súper cute. Esta es una. Esta es otra que también estaba en el libro de arte. Mirad nuestro hack. O sea... Mirad. ¡Admirad a hack, por favor! Creo que la ilustradora lo hace con témpera. Con el que os enseñé... Que son témperas, pero no se llaman... No son de la marca témperas, de lo que podemos pensar que te compras ahí los chinos. Sino que son unas muy paraprofesionales y tal. Esta creo... Que también sale en el libro de arte, si me equivoco. Creo, eh. Las otras dos sí que podéis decir que puede ser que sí que salgan ahí. Pero esta... No tengo idea. Mirad la ardillita. ¡Me encanta! ¡So cute! Vale. ¿Qué más? Esta de aquí sí que creo que es nueva porque no la he visto yo nunca. Y es esta de aquí. Es súper mona. Por favor. Es muy mona. Con las manzanitas. Te guais. Ahí. A ver. Pero se me caerá. De momento... De momento... En... 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 En lo que sería... Uy... En lo que sería el... En la tienda de Norma, aún puedes lograr tener este tomo de Jonah con la edición especial. Que también está la edición normal que no lleva nada de esto. La siguiente. La siguiente. Uuuu... Nice. Me encanta. Mirad a Hak. Modo profesor. O sea... Me encanta. Por favor. Me encanta Hak. Esta la acabo de ver cuando estaba cogiendo la que les acabo de enseñar y me ha flipado. Mirad. Por favor. Es que es tan mono Hak. Me encanta Hak. Es que mirad el momento. Yo creo que... Es lo que os digo. La... La autora. La mangaka. Lo hace con... Témpera. Porque esto no parece que sea... Que sea... Mmm... Ni digital. Ni que sea... Con Copic. O sea... Rotoradores a base de alcohol. Pero me flipa. Este es que me flipa, tío. Me flipa... Mucho. Me gusta mucho que la editorial de Norma ha puesto tanto por lo que sería regalos exclusivos para los fans y tal. Que otras editoriales también lo hacen. Pero me mola que cada vez más lo estén trayendo. Porque es una cosa que dices... Me mola mucho esta... Esta obra. Y además puedo tener cosas súper top. Me encantan. La siguiente es esta de aquí. Que esta ni me va de bien. Me gusta el fondo, eh. Este... Uy... Este fondo de los... De las nubes de detrás. Me encanta. Pero... No... Es eso que diga... Me flipa. Otra sería... Esta de aquí. Que esta de aquí... Eh... Salió en la parte trasera. Aquí. De uno de los tomos. Porque me suena muchísimo haberla visto. Es una... Muchísimo. Qué más tenemos. Este señor. Para aquella gente que le caiga bien. A mí no es ni un personaje ni que me encante ni que... Pero no... No le tengo... Eso como hack que es como guau, me mola, está guay y tal. Este no le tengo a... Lo mismo. Le tengo a precio por este personaje. Mirad que mono. Uy... Que mono. Me encanta esta ilustración con los girasoles de fondo. Me encanta. Y Yona como que está... Como... Diciendo... Oh... Que me has dicho. Me encanta. Me encanta. Me flipa mucho. No sé si hay alguien... También igual de fan de Yona como yo. Pero... Es que Yona... Yo me lo empecé a leer. Ya os digo que... Sin saber... Tampoco... De qué iba... Ni nada de esto. Me atrajo... Como lo trajo Norma. Y dije... Voy a probar. A ver qué tal. Y es que ya... Me gustó. Tenéis vídeo en el canal de... Youtube. Sin dar ningún tipo de spoiler. Para que lo veáis bien. Y hemos... Esta de aquí. Me parece muy moral con el perrete. Y con la riñita. Me encanta la riñita. Por favor. Me encanta la riñita. Ay. Creo que me he manchado o algo. Sí. Me manché. Bueno. Esta que vais a ver ahora... Me flipa mucho. Mirad cómo mola, tío. Mola mucho. Mola mucho. No sé si... Se supone que está llovando o está lloviendo. Ah. Está lloviendo. Está lloviendo, tío. Mira. Con los dos gatetes ahí debajo, tío. Cómo mola, tío. Cómo mola. No pude ir yo al... ¿Cómo se dice? Al... La masterclass que hizo Kusanagi. No pude ir, tío. Y fui como... ¡Oh! Qué rabia, tío. Creo que era al mismo tiempo que se hacía... Que se hacía lo de la masterclass de One Piece. O la peli de One Piece. Una cosa así. Fue como... ¡Oh! Qué rabia no poder ir. Me hice mucha rabia. Y tampoco pude conseguir su firma. Y él fue como... Mmm... Qué rabia. Entonces... Esta es brutal. Esta... Está muy bien. Incluso parece que... Yona sea... Mucho más mayor. Por favor. Mira. No sé si la autora con esto quería significar... O sea... Sabes cuando los japoneses cumplen la mayoría de edad. Que van con... Con... O sea... Con el kimono de las chicas. Y los chicos... Hay algunos que van tradicional. Y otros que van con... La otra bestiña tradicional. Que van allí que... Pensan... Que ya son mayores de edad. Y tal y cual. Pues me recuerda a eso, tío. Está guay. Y yo no creo que trabaja en digital. Yo creo que trabaja en témpera. O sea... En témpera ya me entendéis. Que no es... Ni digital. Ni en colorado... De... De ya sea con marcadores Copic. Con base de alcohol. O con... Lápices de madera. Quiero decir. Pero mola mucho, tío. Mola mucho. Aquí tenemos otra vez nuestro video. Hack. Es que... A ver. Hay mucho fanservice con hack. En el sentido de que hay mucha gente que le gusta... Isaac. Hack. Perdón. Es que... Hack es todo un personaje, tío. Mira que cuando me lo empecé a leer. Me lo empecé a leer. Me acuerdo que... Hubo... Gente que decía... Como... Como... No... Es que... Claro. Es que... Hack es no sé qué. No sé cuántos. Y yo me quedaba como de plan... Mmm... Vale. Pero... Cuando ves a hack... Dices... Mmm... Es hack. Es que estaba viendo porque Norma... Dijo... Que... Bueno... Yo vi que... Cuando vino Kusanagi... Había como un guiño al salón del manga. Cuando te... Terminas el manga. Que hacen como páginas extra. Y veo que aquí... No es el tomo que sale. Y es como... Mmm... Casi. De Yuna me quedan... Me quedan algunos... Creo que 4 o 5 para ir al día. Pero... No pasa nada. La siguiente... Es esta de aquí. Que es súper mona. O sea... Me encanta. Esta mangaka tiene un arte... Para ilustrar... Que flipáis. Si os fijáis... El reflejo que se supone... Que viene de... De aquí... Bueno... Esto ya es porque... A mi me encanta el resto. Pero veis... Los reflejos que tiene aquí. Es como si le tocara el sol. Pero... Literalmente... Me encanta. Y... Es muy difícil... Poder lograr... Esto con la ilustración. Y hacer una técnica... Que flipa. Esta que viene ahora... Yo... Me la marcaría. Y te lo juro... Que la tendría... Al lado... De la... De la estantería... O de... Del escritorio... No sé... Es que... Mirad que... Monada... Por favor... O sea... Mirad que monada... Encima con el... Cedece un flor... Detrás... O sea... Me encanta... O sea... Me encanta... Y me flipa tío... Me flipa mucho... Me encanta... Que más... Que más... Esta... También está... Aquí... Esta de aquí... Que más... Que más... Tenemos un hack... Ahí potente... Ahí... Para las fans de hack... Esta me ha gustado mucho... Porque... Otra vez... La iluminación... Está súper bien hecha... Y trabajada... Es esta de aquí... Porque... Porque da mucho... La sensación... De que le está dando la vela... De la luz... Y mola mucho... Me encanta... Que más... Tenemos... Esta de aquí... Que... Me parece... Me parece curiosa... Vamos a dejarlo así... Me mola... Pero es como... Yo supongo que se ve así... Vale... Pero es que si te fijas... Si lo pones... Ahí... Claro... Nosotros lo ves al revés... Si lo pones así... Tampoco queda mal... Tampoco queda mal... Tampoco queda mal... A ver... Que más... Si te fijas... La gran mayoría... Son de Jonah y Jack... Porque es lo que a la gente... Le encanta ver... Ta... Mirad... Que bueno... Por favor... Que Jack quiere quitarle la... 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 La capa... Y ella no se deja... Es como... No, no, no... Como una tío... A ver... Aquí salen los chicos... Pero sin Jack... Es por... Del plan... Voy a hacer algo... Que no salga Jack... Ahí... Que más... Ahí... Oh... Es so cute... Super mono tío... Me encanta... Me encanta... Hola señora... Espérate que me siento mejor... Que me duele... Ay... Es su amor... O sea... Mirad... Mirad... Es so cute... Muchos os suspendo tío... Me encanta... Me encanta... Esta me gusta... Por las tonalidades... Que... Que utilizo de azul... Me encanta... Ni flipa... A ver... Oh... Que bueno... Esta foto... Bueno... Esta ilustración... Yo la tenía de fondo... De pantalla... En... En el otro ordenador... La tenía tío... Y me acuerdo que me flipaba mucho... Me flipaba mucho esta imagen tío... A ver si se... Se ve bien... Ay... 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 Me flipa mucho... Me encanta... Con pingüinos... Con pingüinos... Que esta... Que esta... Es... La de... Creo que es... La de Larbuk... Porque me suena mucho haberla visto... Creo... Creo que sí... Que es el de Larbuk... Ahora os lo digo... Porque como lo tengo aquí... No sé si es el de Larbuk... Pero... A mí me suena... Bueno... A lo mejor es... De... A lo mejor es... De lo mismo que os decía... De... De la contraportada... Y ese... Está con los pingüinos tío... Me flipa... Es una pasada... A mí... Me suena haberlo visto... De... O en algún... Me... Sé que lo he visto... Esta... A ver... Oh... Que era de almohadas... Que era de almohadas... Me encanta... A ver... Oh... Esa está chula eh... Esta está top... Mira... Esta top esta eh... Esta top... Me mola... Me mola... Me mola... Está guay... Esta también es muy chula... Mirad... Que guay... Me encanta... Mmm... Esta también está chula... Me gusta... El fondo... Y como... Le toca el agua... Me flipa mucho... Pues... Estas... 30... Son... Las que te venía... Con la edición... Con la edición... Especial... Entonces... No es el mismo precio... Que la edición normal... Obvio... Ehm... Este... Creo que eran unos 11 euros... Con algo... Si no me equivoco... Es que no creo que se me... Vale... Las guardo aquí... Y encima las... Les han puesto en una cajita... Supercute... Espero que no se me hayan doblado... Por ningún lado... Vale... Este sería... El mío... Y finalmente... Él se cogió... Esa de aquí... Que es... Dimensión W... Que esta... La verdad... A mí... El tipo... El tipo de dibujo... No... No me atrae nada... Pero bueno... Es el tomo... ¿Dónde pone el tomo tío? 15... Es que lo ponía aquí... Bueno... Lo pone... ¡Ah! Lo pone... En la ropa de la chica... Aquí... Y también... Lo pone... Aquí... Yo es que... De Dimensión W... Es que os digo la verdad... Mmm... No me he visto nada... Porque no me acaba de atraer... No me ha...